Ven que te quiero comer, ven men Me lo he comido Me he comido al mas grande de todos Que bestia real chaval de meca chicos Like a tope si no queréis que un Robby gordo Como este os coma a vosotros Esta noche meca like a tope Porque si no os pasara Como le acaba de pasar a la persona esa tan random Madre mía que ritmazo Que lleva esto me madre mía Muy buenas Robicholos Y bienvenidos a un nuevo video de Roblos En el canal de la ocasión nos encontramos En un nuevo simulador Llámalo Simulator O agujero simulador Bueno chicos vamos a probarlo Tiene un ritmo increíble Ahora vamos a mutear un poco la música Vamos a poner todo locos A que soy un agujero Literalmente yo soy un agujero Ahí va la leche Comer agujeros Ya me estoy No 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 puedo no puedo mutear esto Bueno Que tengo que ir comiéndome Me voy comiendo cosas Soy un agujero men Vale vender Vale vendido todo ahí estamos Upgrades Vale tener como mas tamaño Mas capacidad Vender el porcentaje No se que entiendes Velocidad Ojo 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 Sabes lo que voy a hacer verdad Oye porque no me Ahora porque no se come nada Que es esto men Vale ahora creo que se había buggeado Sabes lo que voy a hacer verdad Porque no te tragas el árbol men Trágate el árbol Lo que voy a hacer chicos es irme a la tienda Ya directamente y comprarme El 8 holes El comerse agujeros Nos podemos comer a otros agujeros men Vamos a comprarlo chavales venga ¿Cuánto? ¿Por qué no me deja comprarlo? ¿650 robux? Me lo compro chavales Me lo compro Nada de comprar Vale ahí estamos Comprando Y supuestamente ahora me puedo comer a otros A otros A otras personas ¿Dónde están las personas? Vamos a ver si encontramos a alguien por acá Por alguna razón Creo que está un poco lag el juego ¿no? Porque ahora mismo no absorbe nada Creo que el juego se ha buggeado men Creo que el juego ahora mismo No está tragándose nada ¿Por qué no funcionas men? Ok he vuelto He salido de vuelta a entrar Y ahora parece que si se puede ir Comiendo las diferentes cosas A ver nos comemos esto ¿vale? ¿Dónde hay gente? Quiero comerme a alguien Es lo único Es lo único que quiero en este juego Hacerme súper grande Me encanta que a veces soy más grande Espérate upgrade Vamos a hacer más grande que a veces más grande Capacidad ¿Cuánta? ¡2 millones! ¿Cuánto cuestan dos? ¡Compramos! Por 465 Compramos Venga capacidad Ampliamos Vale Tengo un montón de capacidad men Y la velocidad Vamos a pillar mucha velocidad chavales Vamos a pillar velocidad Ya está Ya está Ya está Vale Supuestamente ahora tengo un montón de velocidad ¿Me puedo comprar? Vale Compramos O sea comemos esto Comemos esto Vale Vamos a ver si podemos aprovechar nuestra super mega ultra velocidad infinita Para encontrar a gente Para encontrar a gente Y poder Las casas me las voy a poder comer en algún momento Espero que cuando sea Mucho ¡Mira que gente tío! ¡Que me los como! ¡Que me los como! ¡Que me los puedo comer tío! No me lo creo No me lo puedo creer Ojo Esto no puedo todavía Vale Vale Vamos a intentar seguir avanzando y comiendo todo Mira, mira, mira este Mira este Mira este Mira vamos a comernoslo ¡Adiós! ¡Ojo! Me los como tío Me los como tío Me como a la gente colega Es brutal Vale, mira ¡Mira este que grande es! ¡Ojo! Me podré comer a una persona que es muy grande Mucho más grande que yo ¡Mira que se come todo men! Pero él, él, él no sé si... ¡Ay! ¡Que se come el edificio! Ven que te como chaval Ven Que te como Que te como Que te como No me deja No me deja comer Es el rey de la... Es el rey de la pista este Un rey del servidor Ven que te quiero comer Ven men ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido tío! ¡Me lo he comido tío! ¡Me he comido el más grande de todos! ¡Buah! ¡Que bestias le das chaval de meca chicos! Like a tope Si no queréis que un Roby gordo Como este El agujero negro de Roby Os coma a vosotros esta noche Le caen like a tope Porque si no Os pasara como se acaba de... Como le acaba de pasar a la persona esa tan random Bueno, quiero tener la... Eh... Capacidad De empezar Mira, mira, mira como huye Mira como huye Mira como huye Ven que te como Ay que te como Me encanta comerme a la gente Ven Vale, hay una persona que tiene 17.000 de tamaño Y... No se donde esta Pero empieza a amenazar mi... Eh... Mi imperio Espérate un momento Voy a hacer una cosa Esto supuestamente... Eh... Si le doy a esto... Eh... No se si me dan mas... Vea, 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 vea Velocidad Me acabo de quedar sin nada Vale, skins un momento Ojo que podemos comprar skins Tenemos... Un momento, un momento Vamos a mover la barrita La de... Eh... ¿Cuál compramos, chavales? Compramos esta La verde de Robi Equipar Vale, a ver... Oh... Oh... Además puedo pasar desapercibido por aquí, eh No me ven Puedo estar... Medio escondido Vale, ¿Dónde estáis, gente? ¿Dónde estáis? Tío, que... Ahí, ahí, ahí Ojo, ojo, ojo Que me lo como, que me lo como, que me lo como, que me lo como Que me como esto Un momento Tío, casi, todavía no puedo Ahí, ahí, ahí Mi primer edificio Mi primer edificio No puedo comérmelo Métete dentro, tío Ahí está Mi primer edificio, chavales Madre mía, que calidad Vale, el Soso Buddy este Eh... Mirale, está aquí Ah, no, no es este Ojo, que se pegan Pues no, tranquilos que os voy a... Os mato Tranquilos que os como Me como a uno Me como al otro Me lo como Me lo comí Mi capacidad es 174 Upgrade Tengo... Vale, tengo un millón doscientos mil de capacidad Vamos a intentar ser... Mira, 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 mira Ven, 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 ven Que te como, que te como, que te como, que te como, que te como Vamos La cosa es que creo que cuando me los como, creo que, eh, no pierden su tamaño, creo, eh Creo porque el Soso Buddy, de hecho, tiene trescientos mil ya O sea, o, o, o crece mucho más rápido que yo, o, o no lo entiendo muy bien Vamos a intentar buscar otra vez Ojo, ya tengo medio millón, eh Ojo que ya... Bueno, bueno, es que me como los edificios enteros Me meto en mitad de la ciudad Madre mía, ven Me meto en mitad de la ciudad y me lo como absolutamente todo De hecho, me voy a quedar en ya Sin posibilidad De, eh, seguir creciendo Porque era un millón y pico Y ya tengo un millón de capacidad Oye, me gustaría realmente... No, no, tío El agujero está completo Upgrade Por ochenta y pico mil Espérate Dos millones ¿Cuánto eran dos millones? Eran Tío, ¿qué pasa con la tienda? Cuatrocientos Espérate Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Otros dos millones, chavales Vamos a seguir upgradeando Upgradeamos Vale, dos millones Tres millones Vamos a seguir... Pero, ¿dónde vas, men? Pero, ¿tú dónde vas? Ven, 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 ven Que te cago Que te cago, que te cago, que te cago, que te cago Vamos, dos millones Ves, pero vuelve a aparecer, men Lo ha visto Bueno, acaba de esa parte ¡Se ha ido! ¡Ah, no! Eh, bueno, no sé si es que me lo he comido Fijaos, tiene cero de capacidad No sé si es que directamente ha dicho Ya paso de que Roby me siga comiendo Y... 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 Y se ha directamente reseteado O... o... o me lo he comido y ha empezado de cero ¡Madre mía, tío! Me lo como absolutamente todo Ni siquiera puedo ver a la gente pequeñita ¡Mira, hay uno aquí pequeñito! Ah, creo que es el de antes Me lo he comido ya, creo, ¿no? Creo que sí ¡Mira, mira, mira, mira! Es que aquí hay dos Aquí hay dos que son bastante grandes Pero, claro, realmente Para... Para mí son enanos, tío Yo creo que la gente que se reinicia Ni siquiera la veo, colega O sea, tengo dos millones... Eran tres millones cien mil, creo, de tamaño, ¿no? Vale, dos millones Lo bueno es que ahora En cuanto me... Espérate un momento Antes de nada, un momento Espérate, espérate, espérate Que estoy a punto de llenarme Le voy a dar a upgrade Le voy a dar a esto El máximo que pueda Porque, claro, ahora lo que necesito es Que cuando venda Me den mucha pasta Vamos a ver si... A ver cuánto dinero me dan, ¿eh? Vale, estoy lleno ¡Tengo tres millones de capacidad! Vamos a darle Vender 700 mil, men 700 mil Pero... Pero... Pero esto es muy triste Ah, pero espérate un momento ¿Esto me lo puedo comer? No, no me lo puedo comer, ¿no? No, tío ¿Pero qué pasa, colega? Pero que ahora no me puedo comer ¿Hola? ¿Juego? Vale, 33 Vale, creo que... Eh... Inicialmente no puedo comerme cosas grandes Como, por ejemplo, las... Las farolas No, colega Me dan solo 700 mil Pero eso es muy triste, ¿no? Upgrade Upgrade, Upgrade, Upgrade 200 mil 200 mil 200 mil Y 50 mil Que me quedan Vale, 3 millones y 600 mil Vamos a intentar Llegar otra vez al tope, ¿vale? Y nos comemos a todos otra vez en el juego A ver si nos encontramos Siendo pequeñitos ¡Hola! ¡Hola! A ver que tú... ¿Te crees que me puedes comer a mí, verdad? Pues te voy a comer, te voy a comer, te voy a comer Te como, te como, te como, te como, te como, te como, te como ¡No me deja, tío! ¿Por qué no me deja comerle? ¡Dame que tú! Que me vas a dar un montón de capacidad tú Ven, 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 ven A ver Creo que tengo que ser más grande que él, ¿no? Vamos a intentar Como tengo más velocidad Me voy comiendo yo todas las cosas antes que él Mira, mira, mira Ven por acá Ven por acá Ven, 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 ven Ven que te estoy atrapando ya, ¿eh? Estás a puntito Tú tienes... 14 mil Y yo tengo... 7 mil, vale Me sacas el doble Bueno, da igual, no te preocupes, compañero Ahora mismo te supero Espérate, no te escapes No te escapes Vene tú Vene tú, Dominic Dominic, ven para acá Dominic, no te escapes De hecho, no está comiéndose nada En breve le voy a comer En breve le voy a comer A ver, a ver si puedo No puedo, tío No me deja... Atención que estamos a punto de... Ser más... Más grandes que él Atención que estamos a punto de ser más grandes que él Cuidado Que nos lo vamos a comer en cero coma Tenemos... Oye, ¿qué tenemos? Vale, tenemos más que él ya, ¿no? Vale, tenemos más que él ¡Vamos a comerlo! ¡Vamos a comerlo! ¡Que te como, que te como, que te como, que te como, que te como! Oye, ¿me empujeres lo come? ¡Comételo! ¡Comételo! ¡Tío! Que me ha vuelto a adelantar No puede ser Espérate un momento Vale, soy otra vez yo el más grande, ¿no? Comete el edificio este No me deja No me deja Vale, ahora estamos... Estamos casi iguales ¿Vale? ¿Me lo como? Sigue aquí, no te escondas, eh ¡No te escondas, Ben! ¡Estáis escondidos debajo del edificio! Espérate un momento Vamos a seguir... Vamos a seguir creciendo Ahí, 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 ahí Le sacamos ya bastante ¿Dónde estás, compañero? No te escondas debajo de los edificios Mira, 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 mira De hecho, me como el edificio Me como el edificio ¡Me como el edificio! ¡Me encanta este juego, tío! ¡Y me como el señor! ¡Y me lo como entero, Ben! ¡Me encanta este juego! ¡Me lo puedo comer todo! ¡Cometelo! ¡Y cómetelo! ¡Y cómetelo! Vale, ya... Ya soy... Ya soy inmortal, men O sea, ya... Con la... Los 238.000 que tengo Y creo que puedo llegar hasta casi 4 millones Ya que... Es que no hay quien me haga nada Chicos, así que sé quién ha llegado a esta parte del vídeo Si fuerais un agujero como yo ¿Vale? Y os pudierais comer edificios ¿Qué edificios comeríais vosotros? Me acabo de comer en un hospital Así, de gratis Yo, evidentemente Una hamburguesería Me la comería entera Así, tal cual Placa, para adentro Para el estómago En comentarios, ¿eh? Así, si quieres ser un buen robicholo Un buen suscriptor Y sé quién ha llegado a esta parte del vídeo Me voy a comer toda esta ciudad Me lo voy a comer todo ahí ¡Dale! ¡Dale! ¡Cope! ¡Trojo! Tío, eh... Ya la gente está desesperadica De hecho, el Denik este Yo creo que no se está comiendo nada Porque dice Total, ¿para qué? Si va a venir Roby Y me va a comer entero El... El Soso Buddy este Que no sé si suscriptor No tengo ni idea Porque aquí no... No puedo ver... Eh... Si... Si me siguen o no me siguen Ojo, mira la chica esta La pobrecita tía Mira, mira, mira... Mira, 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 mira... Me la acabo de comer, ven, 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 ven Ven, Rarohu Rarohu, ven para acá Adiós, compañero Comido entero Ja, 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 ja Si que... Si que se... Se pierde la energía, tío El Rarohu Se acaba de quedar a cero, men Ven aquí, Soso Buddy Ven, tiene 900.000 A ver si se queda a cero 900.000 900... Un millón y pico ¡Hala la leche! Ven, 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 que te como Ven, que te como Ven, no te escapes Ven, que no te escapes Un millón, un millón, un millón, un millón Me lo como, me lo como, me lo como Ven para acá No huyas, perro No huyas, perro No, este no me lo he comido Porque algunos se resetan y otros no Mira, ha aparecido aquí, ¿no? Es este, es el de antes Ven, ven aquí, señor Ven, oye, porque tiene más velocidad que yo No puede ser esto, velocidad, espérate Upgrade Velocidad Vamos a darle No, 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 no Me lo he comido No, no, no sé dónde está Hasta aquí arriba, hasta aquí arriba Mira, 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 se ha quedado quieto Creo que se ha quedado quieto No sé si va a venderse o algo Me lo como otra vez Lo bueno es que cada vez que me lo como Me dan un montón de pasta No, pero no se resetea Fijaos Ha aparecido de repente en la parte derecha Aquí debajo de mi cabeza Vale, ahora sí se acaba de resetear Pero él solo porque ha querido No porque lo haya hecho yo Vale, estoy a punto de llegar al tope Estoy a punto de llegar al tope Tío, aquí no hay un Un backpack infinito Una mochila infinita, colega Estaría guay Men, me han dado solo 900.000, colega ¿Pero esto qué es? No me gusta que me den tan poco dinero No mola, tío Vamos a comprar esto Vale, 4 millones es mi tope ahora, ¿no? 4 millones, chicos Pero bueno, yo creo ya Que me he comido a todos, colega O sea, ya es que No puedo hacer mucho más Ya me los como todos Hola, guapa No te preocupes Que no te puedo comer Eres muy grande para mí A mí me gusta Ah, pero ahora no eres tan grande Ahora eres de mi tamaño Espérate un momento Un momento, un momento, un momento Agarra esto, Roby Agarra esto, hombre Vale, ahí está Me la como, me la como, me la como, me la como Oye, oye, ¿qué pasa? Me la como, me la como, me la como Me la como, me la como ¡Ven aquí, perraca! ¡Ven aquí, perraca! ¡Ven aquí, perraca! ¿Por qué no se deja comer? Ahora la como la gente Ahora la como la gente ¡Ahí está! Me la comí Bueno, chicos, ahora sí que sí Yo creo que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordad ponerme en comentarios lo que os he preguntado, ¿vale? Que es muy importante para saber Quién ha llegado a esa parte del vídeo Recuerda que si has llegado nuevo Te puedes suscribir Para no perderte ningún vídeo de YouTube Y además activar la campanita, ¿vale? La que tiene las dos rayitas encima Porque si no YouTube no te ayudará de ningún vídeo Un abrazo enorme Y nada más en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡No te捐 allen, para ver! ¡Si te creo, recoveredarte de este Cliff interested in 그렇죠! ¡Dialón, para ver. 600人, para verloacks ¡Honar el dinero! ¡Ah! ¡Honar el dinero! ¡E, Dios, eso lo habría gustado! Adiós, los lugares